Lamentablemente, bueno, la mamá, pese a todos los esfuerzos que se han hecho para salvarle la vida, bueno, lamentablemente se encontraba en una situación bastante, bastante complicada con el tema de salud, infecciones, sol y varios elementos en contra que le jugaron, bueno, para terminar de esta forma. Falta de cuidado, principalmente. Sí, como lo decís, me toca, bueno, la responsabilidad que asumí de salvarle la vida a este pequeño animal que, bueno, lamentablemente es un inocente en toda esta situación, pero bueno, sí, más allá de eso, estamos muy, muy contentos, toda la familia, por tener la posibilidad de tenerla a ella hoy acá en casa, por el estado en el que estaba, no quedaba parada. Llegó José Luis Clemente, le hicimos calcio. Anteriormente, el día antes, creo que también había veterinarios que le habían hecho también suero para hidratarla, y bueno, junto con José Luis, que también es una pieza fundamental también en todo esto, José Luis Clemente, le logramos hacerle un calcio en vena, le hicimos un antibiótico, y bueno, pero es como te digo, era demasiado, era muy adelantado todas las infecciones que tenía la yegua, y bueno, lamentablemente pasó lo que pasó, pero bueno, la tenemos acá, a Tipita, Tipita, perdón, como se llama ella, la tenemos acá, sana, salva, con muchas ganas de vivir, y bueno, bajo el cuidado nuestro. Nosotros le estuvimos haciendo una crema curavichera que es repelente, le estuvimos haciendo porque sí tiene mordidas, tiene unas cuantas mordidas, sobre todo en las patas, tiene unas cuantas mordidas de perro, y también tiene un pequeño orificio en la costilla del lado izquierdo, que bueno, no es nada grave, pero hay que ir tratándoselo. El caballo en lo que es herida y esas cosas es bastante delicado, así que bueno, hay que ir teniéndole bastante atención a eso. Más allá de eso, bueno, ella se encuentra bien, come bien, toma bien agua, agua, ahora es como que está lo que come mucho verde por ahí mezquina de tomar la leche, pero bueno, en cuanto a eso tengo que tener un contacto con José Luis Clemente para que él más o menos me diga qué es lo que tengo que hacer, si tengo que darle algún suplemento extra y esas cosas. Bueno, también no me quiero olvidar, perdón que me explaye, pero bueno, no me quiero olvidar también el accionar de Florencia Ferrero, el accionar de Yamila Gandolfo, que bueno, es muy importante el trabajo que hicieron ellas, muy, muy, muy importante. Y bueno, y si hoy este animalito está acá en casa, también es bajo la orden de Yamila y bajo la orden de la justicia, bueno, que dieron la orden de que ella pueda estar acá. ¡Gracias!